Durante cinco días el puerto de Arica, Chile ha parado sus funciones para agilizar el sistema de operaciones. Esta situación afecta al sector de transporte internacional, ya que son dos mil camiones que se encuentran varados y se registran pérdidas económicas. Entonces estamos tropezando con principalmente las sobreestadillas de los contenedores que vienen en calidad de préstamo. Ayer hemos recibido algunas facturas de dos mil quinientos dólares aproximadamente por camión, por contenedor. Este monto de dinero indudablemente puede ser más o menos de acuerdo al tiempo de perjuicio que están teniendo los transportistas. Entonces son dos mil en Arica y aproximadamente tenemos mil camiones que están en tránsito que no están viajando por esta situación en que no es nada seguro poder descargar, hacer la operativa que tenemos en Puerto Arica. Otro sector afectado por esta situación son los empresarios exportadores, ya que el retraso del comercio internacional desprestigia a la empresa y además registran grandes pérdidas económicas. Fíjese por ejemplo que el retraso por día de un pequeño buque, que son los Handimax, que apenas cargan 30 mil toneladas, valen alrededor de 30 mil dólares diarios. Si usted ve ya un Handimax, ya las multas por día de retraso son 50 mil dólares y así continúan. Entonces cuando uno establece un periodo de entrega, una ventana de entrega y los plazos se alteran por diferentes razones o por trámites burocráticos o por algún tipo de imposibilidad que la carga llegue a tiempo, eso no solamente significa desprestigio, significa una fuerte erogación de dinero que a veces es mayor que la posibilidad inicial de las ganancias que uno estima pudieran haberse dado. A mí me ha sorprendido la suspensión y me he pedido al nuevo canciller que pueda aclarar con un documento, porque llegó un documento con falsedades para suspender la reunión de estos días. De esta manera, el presidente Evo Morales se refirió a que la administración del presidente de Chile, Sebastián Piñera, suspendiera de forma unilateral la reunión del Comité de Frontera e Integraciones que estaba programado para este 5 y 6 de septiembre en La Paz, con el argumento de que no hay condiciones para el encuentro tras la presentación boliviana de la contrademanda para hacer respetar los derechos bolivianos sobre el Silala. El viernes pasado Bolivia presentó en la Corte la contramemoria para responder al juicio planteado por Chile por derechos sobre el agua del Silala y al mismo tiempo interpuso una contrademanda para reafirmar a derechos sobre ese recurso ubicado en la frontera y que desde hace más de 100 años es desviado de forma artificial sin ninguna compensación. Cuando un poco se avanza, se suspende. ¿Por qué la demanda marítima? Repito nuevamente, ¿qué nos decía? Nos decía, cancillería, cancillería, hay una propuesta de un corredor sin soberanía, con autonomía. Yo decía que sea una propuesta oficial de Chile y para eso que venga el canciller de Chile a proponernos, y esa es la base de la negociación. Y ya no vino el canciller de Chile. En 2017 fue restablecido el diálogo del Comité de Frontera e Integración de Chile-Bolivia luego de seis años de inactividad y en medio de la necesidad de trabajar en asuntos técnicos de cooperación en precisamente la frontera. Este año debía realizarse en La Paz luego que la anterior vez tuvo como sede.